Aunque ya no traigo finjón con el PRI, ya, 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 ya lo superamos, ya lo superamos, fíjate cómo estará de cabrona la 4T que nos tuvimos que juntar. Y sí, qué tan duro les pegó que les cerraran la llave de la corrupción para que Xochitl Galvez pasara de pensar esto. El PRI se dedica a explicar la estafa maestra. Ya basta de los ataques del PRI contra el Frente y decirle al PRI, se van a ir, dejen de seguirle haciendo daño a México. Expliquen todos sus actos de corrupción y luego platicamos. A pensar esto. Y yo al PRI te tengo que confesar algo. Mi papá se murió triste. La senadora se la ha pasado diciendo que Claudia Sheinbaum es una subordinada del presidente López Obrador, que hace lo que le dice y demás. Pero miren cómo se cuadró frente a Alejandro Moreno Cárdenas. Fue capaz de mencionar a su papá difunto para crear empatía con un poco hombre, un ladrón ambicioso como el dirigente nacional del PRI. Ellos piensan que unirse habla bien de sus partidos porque dicen que por México fueron capaces de limar asperezas, pero no. México es lo que menos les importa. No nos hagamos tontos. Les interesan sus negocios en lo oscurito. Les importa beneficiar a sus empresas. Xochitl Galvez es empresaria. ¿A poco creen que quiere llegar a la presidencia la señora para ayudar a todos y a los pobres y a los indígenas? Por favor. Después de haber pedido hasta cárcel para los Moreira, como lo hizo el agachón dirigente del Partido Acción Nacional, ahí andan después besando el suelo por el que caminan. No se dan cuenta de que son sus títeres. La cara de Xochitl Galvez rodeada de Moreira y de Alito Moreno. Digo, qué tristeza que la senadora esté tan ilusionada y que esté en medio de una bola de misóginos. Ahora, toda esta bola de gente no son más que actores que quieren que pensemos ¡Ay, mira, qué bonitos! Mira a Santiago Krill, llora, le conmueve hablar de México. Santiago Krill al estilo de Lili Tellez con lágrimas en los ojos y un diálogo sobreactuado. Y la senadora llegando en bici para que todos digan ¡Ay, qué bonita Xochitl! Mira, muy humilde, llegó en bici a registrarse. Cuando muy seguramente, no dudamos, se bajó de su vehículo en las cuadras atrás para poder montar todo su show. Si un día, en sus sueños guajiros, fuera presidenta, quiero ver que se siga moviendo en bicicleta. Luego de que tanto han estado friegue y friegue y friegue con el presidente, que si va en Jetta, que si va en Suburban, que si va a pie. La senadora y sus fans, indigelovers, han dicho que estamos muertos de miedo por su registro. Que nos molesta que ella triunfara en la vida a pesar de su carencia, de su dura infancia. Como si vivir en una casa normal, con una familia normal, de clase media, y luego convertirse en empresaria, fuera a sufrir. Señora, no tienen ni idea de lo que padece la gente que de verdad ha tenido que decidir entre comer y estudiar, entre que coma la mamá o que coman los hijos. En su mismo pueblo la exhibieron, senadora, mostraron su casa familiar. Ni era pobre, como dice, ni fue capaz de cumplirles mientras usted gobernó. Xochitl Galvez ha sido una de las mejores ideas que se le ha ocurrido a la oposición. Proyectemos a una mujer para que nos dejen de ver como misóginos por culpa de Alejandro Moreno, que además tenga raíces indígenas para que vean que si los apoyamos. Hacemos parecer, ahí mostramos algunas fotos de Xochitl Galvez, para que piensen que en realidad fue pobre toda la vida. Para que toda la bola de jodidos, porque así nos dicen, se sientan identificados. Y luego la ponemos mal hablada, que diga que fumó de todo, para que le caiga bien también a los jóvenes. Buen intento, buen intento. No queremos sus falsedades. No queremos a una persona que como dice una cosa, dice otra. Que es capaz de aliarse con sus adversarios por una ambición vulgar. Ya están registrados, entre otros, ella, Santiago Krill, que se cree dueño de Acción Nacional. Bueno, Gabriel Cuadri, un agresor que margina a la comunidad trans. Híjole, ¿qué les digo? La oposición no tiene corcholatas. Tiene a cada fichita.